El paciente ya no tiene que viajar a Buenos Aires, el paciente se resuelve acá, no tenemos que trasladar a los papás, las mamás, es decir, todo se resuelve acá, hay un acompañamiento, es muy importante. Se pronosticaba que para sus tres años lo iban a operar, pero bueno, con este derrame ha sido antes la operación, su corazoncito ya venía muy cansado. Y bueno, realmente cuando llegamos acá, pero desde la administración, a los chicos de cirugía, a los cirujanos, la verdad que excelente. Nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos. No, él una vez operado deja de ser un niño cardiópata ya. O sea, durante el proceso de la internación, que se estima que va a estar más o menos 10 días, ya él ya no tomaría sus medicamentos para que él estaba tomando espironolactona para su corazoncito, así que sí dejaría ya de ser un niño cardiópata. Las cardiopatías congénitas son defectos que tiene la estructura del corazón, que están presentes ya en el momento de la gestación. O sea, que en el momento del nacimiento ya la patología está totalmente evidente. Por eso congénita, porque en el momento de nacimiento ya la patología está desarrollada. Abrimos la terapia de recuperación cardiovascular, que es un lugar solo para los pacientes cardiópatas en el posoperatorio. Eso fue un avance muy importante para nosotros, para nuestro desarrollo. La verdad que es asombroso ver cómo se recuperan los niños. Al poco tiempo de la cirugía ya se van caminando a su casa y vuelven a los 7 días a control. O sea, la recuperación es muy buena.